El Fiscal Militar Policial es el titular de la acción penal. Investiga y acusa los delitos de función que comete el personal militar policial en situación de actividad. Tiene como misión ejercer la defensa de la legalidad, actuar de acuerdo con el debido proceso, prevenir y perseguir el delito de función, con el fin ulterior de ser un soporte real de la disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía Militar Policial de la que formo parte fue creada el 17 de marzo de 1899, siendo designado como primer fiscal supremo militar policial el connotado y reconocido jurista de nuestra época republicana, el doctor Miguel Antonio de la Lama Urbiola. Desde entonces, y con más de un siglo de historia, la Fiscalía Militar Policial ha contribuido con la administración de justicia, forjando y preservando la disciplina, así como los valores militares policiales. La Fiscalía Militar Policial está conformada por oficiales del Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes cuentan con una sólida formación jurídica y vasta experiencia profesional, capacitados además en el Centro de Altos Estudios de la Justicia Militar, requisitos necesarios para ser magistrados del Fuerzo Militar Policial, como establece la ley. En la actualidad, su accionar está normado por la Ley Número 29.182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial y el Decreto Legislativo Número 1094, con el cual se promulgó el Código Penal Militar Policial, que desde el año 2010 está a la vanguardia en la aplicación del nuevo Sistema Procesal Penal Garantista Acusatorio. Nuestra función es aplicar la ley de forma imparcial, con una alta vocación al servicio de la justicia, convirtiéndonos en un soporte real para el fortalecimiento de la disciplina, en cumplimiento de las leyes estipuladas en nuestro Código Penal Militar Policial. Hoy en día, los integrantes de la Fiscalía Militar Policial cumplen un rol trascendental en la administración de justicia a nivel nacional, investigando de forma efectiva, persiguiendo y denunciando los delitos de función, y mostrándose siempre vigilantes del cumplimiento de la ley y las normas establecidas, con el fin de preservar y fortalecer la disciplina en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Fiscal Militar Policial. Garantía y Acción Oportuna.